Tuvimos hoy la primera reunión del año, porque pensamos hacer más de una, porque también es una manera de mantener contacto permanente con los centros de estudiantes. Invitamos a los presidentes y a los secretarios de deporte de los respectivos centros. No vinieron todos hoy, pero vinieron algunos y para la próxima reunión, que va a ser el día 12 de abril, a las 11 horas, acá también la dirección de deporte, de paso aprovechamos para invitarlos, va a ser la segunda reunión, en la de hoy estuvimos viendo fechas, estuvimos hablando un poquito del reglamento, tema de pagos de seguro, modalidad del torneo, y bueno, ya de esa manera ya definimos algunas conclusiones, como ser la próxima reunión que va a ser este día, que te digo, el 12 de abril, y también la fecha de inicio de la competencia, o sea, el cierre de inscripción va a ser el 26 de abril. Durante todo el mes de abril, entonces van a estar abiertas las inscripciones, las cuales pueden hacerse en los respectivos centros de estudiantes y también acá en la dirección de deportes, y a partir del 2 de mayo va a comenzar la competencia a nivel de torneos internos, que es lo primero que se va a hacer durante este cuatrimestre. Con respecto a las disciplinas, ¿se ha hablado algo? ¿La idea es mantener? Y en definitiva, ¿cuál es la importancia después de más de 30 ediciones de los Juegos Interfacultades en la Universidad? Bueno, sí, nosotros consideramos que los torneos interfacultades, que ya hace más de 30 años que se vienen haciendo en forma ininterrumpida, es el evento deportivo interno más importante de la universidad, en donde tienen participación todas las facultades con sus respectivos centros de estudiantes, así que pensamos que este año darle una participación masiva, como ha sido siempre, con una muy buena promoción, y esperemos que la participación sea lo más masiva posible, y bueno, esos son los objetivos principales. Este año también se pone en marcha una nueva Copa Challenger, puesto que el año pasado se la llevó Ciencias Humanas, así que este año ponemos una nueva, y en lo referente a los deportes, van a estar todos los deportes que han sido siempre, así que bueno, esperemos que la participación sea, como decía, lo más masiva posible.